Wook, por favor, cuida bien a Jaoru, y vuelve tranquilo. Yo también debería volver. Me pregunto si Jaoru llegó bien a casa. ¿En qué momento se fue? Oye, me asustaste. ¿Sigues aquí? Sí. Entiendo. Oye, Jenwu, por favor, di algo. Siempre apareces sin decir nada. Y cuando me ves, por favor, salúdame. Nos conocemos, ¿no? No somos ningunos extraños para que me saludes de esa manera. Oye, ¿estás borracha? ¿Qué te puedo decir? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!